Tras la renovación del 3008, el Peugeot 5008 no se podía quedar sin su versión 2021. El SUV más grande de la firma francesa adquiere más nivel y modernidad gracias a un frontal rediseñado, nuevos grupos ópticos, nuevos colores de carrocería y nueva opción Black Pack. El frontal del modelo ha evolucionado con respecto a generaciones anteriores, incorpora una parrilla sin marco y el paragolpes ofrece en toda la gama entradas de aire laterales enmarcadas en color negro brillante y con embellecedores pintados. Los grupos ópticos son también nuevos, incluyen tecnología Full LED y nuevas luces diurnas en forma de colmillo. La nueva función modo niebla hace desaparecer a los tradicionales antiniebla. En la zaga, las luces también con tecnología Full LED están cubiertas con un cristal ahumado transparente que se extiende a cada lado sobre la tapa del maletero negra, lo que ayuda a ensanchar visualmente la zona trasera del coche. Los intermitentes son ahora secuenciales. Al igual que los nuevos 3008 y 308, el 5008 equipa la última generación del Peugeot e-Cooppick, un puesto totalmente digitalizado con una pantalla para la instrumentación digital de 12,3 pulgadas. La pantalla táctil central también es novedosa y adquiere un tamaño de 10 pulgadas, es de alta definición e incluye teclas tipo piano a modo de botones de acceso. En el habitáculo también llaman la atención los nuevos materiales y acabados. Como nuevo armamento tecnológico se posicionan la visión nocturna, el regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go, el asistente de posición en el carril, frenado automático de emergencia que detecta peatones y ciclistas tanto de día como de noche y reconocimiento de señales de tráfico ampliado. La montura de test que tenéis en pantalla pertenece a la gama de motorizaciones diésel Blue HDI, un propulsor de 4 cilindros y 1,5 litros que entrega 130 caballos. Está asociado a una transmisión automática EAT8 de 8 relaciones. Precisamente este motor, al igual que todos los de combustión interna equipados con caja de cambios automática, ofrecen de serie el selector de modos de conducción, que emplazado en la consola central permite al conductor elegir entre los modos normal, sport y eco. Como os hemos contado en anteriores pruebas dinámicas realizadas a este modelo, el placer de conducción es parte del ADN del Peugeot 5008. A pesar de sus dimensiones, ofrece una manejabilidad sobresaliente también en ciudad, ya que ofrece un radio de giro de 11,2 metros que facilita mucho las cosas, sobre todo al realizar cualquier tipo de aparcamiento. El confort de conducción que ofrece a los ocupantes de sus siete plazas es de gama alta, ya que asegura un excelente confort. La dirección, al igual que la suspensión, es de 10 y ofrece una gran estabilidad en carretera sin sufrir apenas balanceos.